Es difícil. Es difícil de definir algo tan bonito y tan grande en una sola palabra, porque ha sido una experiencia increíble. Y yo creo que la palabra sería sentimiento. Una palabra es difícil para definirla, pero yo creo que la palabra que mejor se adecua a la violinista es música. Es decir, la música es sentimiento, música es pasión, música es la explicación de todo. Para mí, yo creo que la describiría como música. La primera es personal y la segunda quizás sería poética. La violinista de Luto es una idea que surgió más o menos allá cuando habíamos terminado de rodar el trabajo de Colblot. Digamos que Colblot se asemeja más a que es un trabajo para una escuela y la violinista de Luto no. La violinista es un trabajo personal íntimo y ahí la música se tiene que notar. Y sin duda, Sofía ha dado la talla para ambos proyectos. Aquí, lo más importante, Virginia, cuando tienes corchas, muévelo un poco más y un poco más de volumen. En el 37, ¿no? Sí. ¿Va a ver el cambio o no va a ver el cambio? Va a ver, va a ver. O sea, lo va a poner tal cual va a ser. Si queréis oírlo. Sí, que ya se lo dije desde que oí Colblot y desde que, bueno, desde siempre se lo he dicho. Cada vez que escucho algo suyo me emociono porque, en verdad, es increíble lo que hace y cómo lo hace. Porque hace algo precioso que es emocional, ¿no?, con la música y yo por lo menos todas las partes que me ha dado que me ha tocado interpretar suyas son preciosísimas y de verdad me encantan. Mira, en el trabajo mutuo podemos llegar a entendernos y eso es lo que me gusta de trabajar con ella, que me entiendo muy bien a veces sin hablarnos. Pues Alex me dijo, tengo un proyecto que eres al que te va a encantar, que le vas a poner la música. Trabajar con Alex, la verdad, es que es un gusto siempre porque es una persona con la que me entiendo muy bien y con la que pienso que no necesito muchas veces decir nada porque ella me entiende sin tener que hablar. Entonces creo que eso es algo muy importante ahora de trabajar con una persona. Pues trabajar con Alejandro es, pues es siempre un placer, es bastante fácil porque prácticamente te lo da todo siempre, pues te dice siempre todo lo que tienes que hacer y tú le aportas tus ideas y pues te dice si le ha gustado más o bien lo que me has dicho o cómo lo hace. Y bueno, a mí me gusta mucho, es muy fácil trabajar con él, yo creo que es muy fácil trabajar con gente que sirve para esto que es grande y nada, yo creo que el presumo de él es muy fácil. La experiencia del estudio fue súper, súper, súper guay. Pues una experiencia increíble. La verdad es que fue súper divertido y súper guay, yo me sentí súper a gusto, la gente súper encantadora y súper trabajadora, súper profesional, la verdad. Y una de las emociones que más me gustaron fue ver a los músicos con tanto entusiasmo, que se lo pasaban tan bien, que estaban tan contentos con el proyecto. Con hacer, con sacar el proyecto adelante, pues la verdad me gustó muchísimo, luego el trabajo que hizo el equipo, que estuvo súper bien y no sé, eso. Llegamos, estaban los tres técnicos de sonido ya preparados, con la técnica tan preparada en una televisión que había dentro de la carrera de narración, que los músicos lo podían ver. Pero al grabar la música teníamos, nos pusieron dentro del mod y teníamos que grabarlo todo súper exacto, teníamos una pantalla delante donde estábamos con las imágenes para grabar exactamente, meticulosamente todo. Entonces, pues, hubo súper buen rollo de traigo a las violinistas, ya los conocíamos y tal, y yo por la patria que me toca, pues las violinistas lo pasamos súper bien dentro de la pecera y disfrutamos muchísimo. Y la verdad es que es una experiencia que nunca voy a olvidar porque, pues, súper bueno. No tenía muy claro cómo afrontar este proyecto porque creo que se podía tomar desde muchos ángulos y desde muchas perspectivas, pero al final, pues la idea que tomé fue la que escucharéis. Y una vez que ya pensé la estructura, pensé qué es lo que quería expresar, qué es lo que quería transmitir, qué es lo que Alex quería reflejar y cómo podía yo reflejar eso que Alex quería montar, pues, pues eso. Y luego la composición de la música, pues a raíz de eso, pues fue fluyendo y eso. Y lo que pasa es que el violinista en el conjunto, yo noto que la música era más íntima, más, no lo sé, no sé explicarlo con palabras así. Gracias. 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 Gracias.